Es HPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, las 7 en punto. Qué gusto me da recibirle en Red 22 Hechos. A detalle, si usted es una persona que va a tramitar su pensión, este programa sin duda alguna le interesa. Y si usted ya es una persona pensionada y se preguntará, ¿Puedo incrementar mi pensión? ¿Qué sistema de pensiones puedo implementar en mi vida? Hoy le tengo un programa muy interesante porque estaremos analizando las pensiones del Seguro Social, las pensiones municipales, las pensiones de los maestros y también agregamos la pensión alimenticia. Si usted está pasando por ese trance de la pensión alimenticia, ¿Quién debe pagar la pensión alimenticia? ¿Desde cuándo la debe pagar? ¿Hasta cuánto puedo recibir por pensión alimenticia? Mientras me resuelven el caso, ¿Cómo pago yo el sustento de mis hijos? Bueno, todos esos detalles y más, hoy los tocaremos a detalle en Red 22. Esperamos, quédese con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana con un minuto, la temperatura en Piedras Negras en los 13 grados centígrados. Bienvenidos a Red 22, hechos a detalle. Me da mucho gusto recibir a nuestros amigos de Allende, Nava, Morelos, Villa Unión, Zaragoza, Guerrero, Coahuila y por supuesto a nuestros amigos de la vecina ciudad de Eagle Pass. Es Red 22, hechos a detalle, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, obviamente con líneas directas para que usted nos llame, nosotros siempre contestamos los mensajes, todos los leemos, 878-122-2222, ese es nuestro centro de mensajes y la línea directa al estudio, 7822-815. Me da mucho gusto recibirle a usted que me escuche en su automóvil a través de la 96.7. Quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz y vamos directamente con toda la información de carácter deportivo en voz del cuarto VAT de Red 22, Ernesto Ramírez Rueda. Adelante, Neto. Efectivamente, Héctor Sergio, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7 con 3 de la mañana. Yo le agradezco el favor de su atención a usted que nos ve en televisión y a usted que nos escucha en radio en estos momentos. Gracias por sintonizar 322, los hechos a detalle. Vámonos con la información deportiva en cuanto al avance se refiere, lo que tendremos el día de hoy. Le vamos a estar dando a conocer cuántos equipos ya están listos para iniciar una temporada más del softball femenil nocturno aquí en Pieroneras, Coahuila, dentro de la pelota que se juega en la unidad deportiva. Cabe hacer mención de que el equipo campeón, el equipo de las rebeldes, ya está, ya está más que listo. Y bueno, le voy a estar dando a conocer quiénes son los equipos. Hay un equipo nuevo, Aguas, con ese equipo nuevo que está listo para debutar en este circuito de la pelota femenil nocturna que se juega en la unidad deportiva Santiago B. González. Así es que le estaré dando a conocer los equipos y cuándo arranca la temporada. Además, también dentro del softball varonil nocturno, el equipo de los compadres mantiene paso perfecto en lo que va de la temporada que se está jugando en estos momentos. Y bueno, cabe hacer mención de que los días lunes, miércoles y viernes son los días que tiene actividad el softball varonil nocturno dentro de las instalaciones de la unidad deportiva Santiago B. González. Y también le estaré dando a conocer cuáles serán los próximos partidos, así como también, bueno, cómo va el stand en general en la presente temporada. ¿Y qué tenemos para Zócalo Deportes el día de hoy en nuestra portada? Bueno, para que usted vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de Zócalo Deportes. Bueno, pues en la Champions ahí tenemos el resultado, donde, bueno, descuentan al Real Madrid en un partido que, bueno, pues sorpresa, ¿eh? Sorpresa para los que son amantes de este equipo del Real Madrid, que, bueno, lo consideran como una máquina de hacer goles. Bueno, pues ahí está, se ve que no hay enemigo pequeño. Y bueno, pues también otro fracaso de la máquina, lo electrocutan al Cruz Azul, dentro de lo que cabe la Copa MX. Fíjate nomás, el Necaxa hizo la chica. ¿Hay seguidores del Necaxa? Es mi pregunta. A lo mejor sí, uno o dos, a lo mejor aquí en Pieraneras. Pero bueno, han de estar, han de estar festejando, por supuesto. De esto y más, usted se puede enterar el día de hoy en Periódico Zócalo Deportes para que usted vaya y adquiera la edición del día de hoy. Hasta aquí con el avance de la información deportiva, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos, yo le agradezco el favor de su atención y usted y yo nos volveremos a ver un poco más adelante cuando nuevamente estemos hablando de los deportes. Muy buenos días, Héctor Cerco. 7 de la mañana ya con 5 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 13 grados centígros, conduzca con extrema precaución. No se aparte usted de las estadísticas de percances viales que tenemos en Piedras Negras, porque así como se registran varios percances automovilísticos, también la cifra se va incrementando en el tema del robo, pero de eso lo tocaremos un poquito más adelante con Armando Valdés Martínez. Es el turno de Jessy de León y todo lo del pronóstico del tiempo. Adelante, Jessy. Muy buenos días. En los 13 grados, 55 grados Fahrenheit. Para hoy tendremos un cielo soleado con temperatura máxima alcanzando los 31 grados, 87 grados Fahrenheit, temperaturas mínimas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Para el día de mañana tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 29 grados, 84 grados Fahrenheit, temperaturas mínimas de 17 grados, 63 grados Fahrenheit. Ya para el sábado, el sábado tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 27 grados, 80 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. El domingo, domingo familiar, tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 31 grados, 88 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. Ya el lunes, otra vez inicio de semana, tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 33 grados, 92 grados Fahrenheit, mínimas temperaturas de 16 grados, 61 grados Fahrenheit. Nosotros regresamos más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Siete de la mañana ya con siete minutos, lamentablemente hay una nota muy triste, sobre todo porque se refiere a nuestros jóvenes. Vamos directamente con la portada del periódico Zócalo. El día de hoy resulta que una jovencita del Cebetis número 34 fue lesionada, violentada. El tema que hablábamos precisamente esta semana, el tema de las mujeres, la violencia en contra de las mujeres. Y lamentablemente se registró un intento de violación en el interior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 34, el Cebetis. Una estudiante afortunadamente libró una agresión. El delincuente ingresa al plantel. Increíble porque tienen un filtro, tienen un filtro, tienen un policía, tienen una caseta. Incrementaron ahí la vigilancia, pusieron rejas, para nada, porque intentaron violar en el interior de la escuela a una jovencita. La directora del plantel, se llama Blanca Estela Hernández, solicitó vigilancia y seguridad pública. Obviamente van a cambiar todo el sistema de vigilancia que tienen en esta institución educativa. Y lamentable que se tenga ese tipo de temas al interior de una institución educativa, cuando deberíamos estar hablando de otro tipo de temas, de buenas calificaciones, de jóvenes preparados, qué es lo que necesita el país. Estamos hablando de violaciones al interior de las escuelas. En otro tema también importante hoy, en la portada de Periódico Zócalo, regula el cabildo más seguridad en bancos, va Blas Flores por la reelección en la Universidad Autónoma de Coahuila, y se reúne el gobernador Rubén Ignacio Moreira con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y hay buenas noticias precisamente para Coahuila. Los carboneros piden apoyo al presidente Peña Nieto, de esto y mucho más, puede leer usted hoy en la portada de Periódico Zócalo. Le recuerdo que en Coahuila, pues no se compra el periódico, se pide el Zócalo. Así que ya sabe usted, con su vocedor preferido, vaya y pues inmediatamente hágase de Periódico Zócalo. En un día como hoy, hay algo importante en la historia, en la historia local. Un municipio que no tiene historia, pues no tiene cultura. La cultura y la historia van de la mano. Otto Chover y todas las efemérides del día. Hola, buenos días. El 7 de abril, la historia de Piedras Negras se registra en el año de 1938, en que se realizan las pruebas iniciales del primer horno de la empresa consolidada, que fue conocida como AMSA. En el ámbito nacional, en 1904, nace en Tuxpean, Veracruz, César Garizurieta, quien habrá de distinguirse como abogado, político, diplomático y escritor de fino humor. En 1915 continúan por segundo día la primera y sangrienta batalla de Zelaya, entre las fuerzas convencionistas del general Francisco Villa y las constitucionalistas del general Álvaro Obregón, que hasta ese momento arrojan 2.500 muertos, heridos y prisioneros por cada bando. En 1948 inicia actividades la Organización Mundial de la Salud, un organismo especializado de las Naciones Unidas cuya constitución fue aprobada el 22 de julio de 1946. La finalidad de esta institución es salvaguardar la salud de la niñez y de los adultos marginados de todo el mundo, razón por la que en este día se celebra el Día Mundial de la Salud. En 2005 se retira el fuero, o sea, la inmunidad política, al alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, en uno de los episodios políticos legales más controvertidos en los tiempos recientes en el país. En el mundo, en 1889, nace en Vicuña, Chile, Lucila del María del Perpetuo Socorro Godoy Alcalaya, conocida en el mundo de las letras como el seudónimo de Cabrila Mistral, una de las principales figuras de la literatura chilena y de Latinoamérica. Fue la primera iberoamericana en ser distinguida con el Premio Nobel. Lo ganó el de literatura en 1945. Para Red 22, Otto Chaubert. Siete de la mañana con doce minutos y la temperatura en los trece grados centígrados. Fíjese que el presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República, Fernando Mayanz Canabal, afirmó que la reforma al sistema de pensiones se va a realizar ya con mucha cautela. Fíjese lo que dice el senador. El senador dice que el total de trabajadores afiliados al IMSS, el 60% de ellos no tendrá derecho a pensión, pues las tendencias del sistema privado de pensión anuncian ya un desastre social. Se anuncia un desastre en el sistema de pensiones del Seguro Social. Eso es grave, me llama mucho la atención y por eso hoy hemos invitado al doctor Alan Sandoval. Él nos va a platicar del tema de las pensiones, cuál es la realidad del tema de las pensiones, cómo adquiero yo mi pensión, cómo se calcula mi pensión, cuántos años tengo que estar trabajando para recibir una pensión, cuántos años de edad o cuántos años de trabajo y muchas de esas dudas que se tienen en el tema de las pensiones del Seguro Social. Ayer lo tuvimos en el estudio con el tema de los riesgos de trabajo, pero hoy el tema es las pensiones. También hablaremos con la licenciada Guadalupe Cham Amaral con el tema de las pensiones alimenticias. Además tendremos la presencia en el estudio del licenciado Porfirio González con el tema de las pensiones en el municipio. ¿Quiénes ya se pueden pensionar? ¿A cuánto asciende el padrón? Si hay una seguridad de pago en las pensiones. Y también voy a tener en el estudio al profesor Diego Musquiz Ló de los maestros, porque sin duda el tema también de las pensiones de los maestros es un tema muy, muy delicado que se tiene que tocar con pincitas, así de gráfico le digo cómo está en el sistema de pensiones en nuestra República Mexicana. Por eso hoy decidimos tocar el tema de las pensiones. Si usted es pensionado seguramente le va a interesar el programa y seguramente si usted se va a pensionar tendrá muchas dudas al respecto. Por eso pongo a usted estos teléfonos, 878-1-22-22-22, ese es nuestro centro de mensajes. O bien, el 78-22-815, esa es la línea directa, cabina, nosotros siempre contestamos. Le agradezco mucho a las personas que ya nos están enviando mensajes, muchas, muchas gracias. Somos Super Channel 22, el canal que todos vemos. Pausa Comercial, regresamos para entrar de lleno con las pensiones. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51 mil usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua. Y tú, Simas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, residencia a las fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. El 80% del comercio mundial se mueve por mar. Nosotros tenemos dos océanos. Para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera, la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. De este lado se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y de este se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron el de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. Mover a México, gobierno de la república. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, piedras negras. 7 ya con 17 minutos y la temperatura en los 13 grados centígrados. Sabía usted que hoy es el Día Mundial de la Salud y qué bueno que hoy tenemos precisamente en el estudio como primer invitado a un doctor. El doctor Alan Sandoval que nos va a platicar del tema de las pensiones en el Seguro Social. Si usted es pensionado del Seguro Social, quédese con nosotros porque hay muchas preguntas. Y por supuesto, el teléfono está a su completa disposición. 878-1-22-22-22. Vamos pues con el doctor Alan. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, pues el tema de las pensiones el día de hoy. Así es. El tema de las pensiones, sin duda alguna, mucha gente que está detrás del televisor o nos escucha en la radio se preguntará, ¿a qué edad me puedo pensionar? Así es. Bueno, existen diferentes tipos de pensiones. ¿Esto qué es? Puede ser una pensión por invalidez o puede ser una pensión por cesantía o de edad, ¿sí? Las pensiones que son por invalidez, estamos hablando que existe un padecimiento médico que los invalida para trabajar, puede ser temporalmente o definitivamente. Esto lo determina el servicio de salud en el trabajo. Por ejemplo, yo, trabajador, cumplo mis semanas cotizadas. Requerimos de un mínimo de 250 semanas, estamos hablando en el ramo de invalidez, para ser candidato a una pensión, ¿sí? No únicamente es contar con las semanas de cotización. También requerimos un padecimiento que invalide. ¿Esto qué es? Un paciente que con su puesto de trabajo actual no pueda desempeñarse con el padecimiento. Estamos hablando quizás de pacientes diabéticos que tienen amputación de extremidades, pacientes con algún cáncer terminal. Nosotros vamos a determinar si ese padecimiento tiene posibilidad de mejora, la pensión se puede otorgar por dos años. Y hacemos una revaloración a los dos años para ver si la pensión continúa, se retira o se deja definitiva. Realmente la pensión puede estar permaneciendo durante años, dos años, dos años y revaloración es constante. Nosotros nos basamos en la exploración física, lo que nosotros vemos en el paciente realmente es su estado actual, el pronóstico de la patología, es decir, la enfermedad y las posibilidades de mejora que tiene, ¿sí? Mucha gente se confunde con las pensiones y las secuelas del accidente de trabajo, porque también les dicen pensiones. Realmente no es una pensión, es una incapacidad permanente parcial. Ayer hablábamos sobre los riesgos de trabajo y las secuelas que dejan esto. Esto únicamente es una indemnización que de igual forma se puede hacer provisional o definitivo. Cuando es provisional es a dos años un periodo de adaptación que está dentro de la ley del seguro social, regido eso. Únicamente durante esos dos años quizás puede haber una mejora de la secuela. Entonces se otorga una indemnización por eso, pero es una incapacidad permanente parcial. El trabajador puede reincorporarse a laborar, pero con la limitación funcional. Que eso es totalmente distinto a una pensión por invalidez. Se requieren 250 semanas cotizadas, como ya lo mencionaba, pero existe una posibilidad de que disminuyan esas semanas. 150 semanas si el estado de invalidez es mayor al 75%. Nosotros determinamos ese estado con la exploración física, utilizamos unas cédulas en las que evaluamos tanto la condición social, el ambiente laboral, familiar, la capacidad para mantener relaciones interpersonales, el desarrollo incluso en la política, religión, deporte, todos esos factores nosotros les damos un valor que está estipulado y al final nos arroja ese 75%. Hablamos de personas que están postradas en cama totalmente, que requieren ineludiblemente de otra persona. Sin duda alguna, el tema de las pensiones y cuánto voy a percibir de pensión, doctor, ese es otro tema importante. ¿Cuánto percibo yo de pensión? ¿Cómo calculo yo cuánto recibo de pensión? Eso es, bueno, el cálculo no es al 100% de mi salario. Lo más importante es haber estado dado de alta o tu patrón haya dado de alta con el salario que realmente percibes. Muchas veces nuestro salario con el que nos dan de alta es menor y esto va a afectarlo en el cobro de la pensión. El cálculo aproximadamente es del 65% al 75% de lo que nosotros ganamos. El pago no va al 100% de la pensión. Muchas personas piensan que una pensión es algo, pues bueno, es mejor. Realmente yo les comento a los pacientes que el trabajo da vitalidad, el trabajo es necesario y las pensiones se dan estrictamente a quien lo requiere. O sea que yo me tengo que fijar que con lo que estoy dado de alta en el seguro es efectivamente lo que estoy percibiendo, porque a lo mejor me pagan a mí mil pesos, pero estoy dado de alta en el seguro con 300 y eso me va a afectar cuando me pensione. Es correcto, es correcto, porque esas fueron las cotizaciones y con ese salario cotizaste durante esas 250 semanas. Sí, porque a veces se hacen los tratos de que vas a ganar mil pesos, pero te voy a dar de alta con 300 y los otros 700 nos arreglamos por fuera y entonces a la empresa le conviene, pero a mí no. Claro, claro, así es. Ese es un tema muy delicado, ¿no? Hay que ver entonces el tema de primero, cómo estoy dado de alta en el seguro para yo poderme pensionar. ¿Y puedo incrementar yo mi pensión, doctor? No, la pensión no se puede incrementar. El único que puede haber un incremento, un porcentaje, volvemos a lo mismo, son las secuelas de accidente de trabajo. El único que lleva un porcentaje es las secuelas del accidente de trabajo. Nosotros lo evaluamos conforme a la ley. La pensión por invalidez es inválido o no es inválido, pero este no se puede incrementar. Esta es una cifra que está fija desde el principio y esa se mantiene el resto de la pensión. ¿A qué edad me puedo yo empezar a preocupar por mi pensión? A partir de los 56, 57 años ya podemos empezar a pensar en una pensión, ir preparando papeles, viendo mi cotización semanal para que esto proceda. ¿Hay mucho trámite, mucho protocolo, mucho burocratismo en el tema de hacer mi pensión? Bueno, realmente ahorita se está tratando de hacer estos procedimientos más rápidos por lo mismo, porque llegaban hasta seis meses en tardarse estos procedimientos. Son seis meses que el paciente no está percibiendo una cantidad económica que obviamente se ve reflejada en su familia, en la economía. Por lo que ahorita, en este momento, es menor a un mes. Aproximadamente en un mes ya está la pensión, ya la tenemos la resolución. ¿Cómo tramito yo una pensión en el Seguro Social? Muy bien, dependiendo qué tipo de pensión sea. Si es una pensión de invalidez, ellos van a llegar con nosotros derivados del médico familiar o directamente del médico especialista. Esto con un resumen médico, notas de valoración médicas, todas las valoraciones que tienen, donde viene el pronóstico funcional de la enfermedad. Nosotros pedimos requisitos como comprobante de domicilio, copia de la credencial del lector, CURP, en la que vamos a validar todos esos datos. Teniendo eso, nosotros damos una primera cita, valoramos. Si requerimos estudios, ya sean de radiología, gabinete, laboratorio, los vamos a solicitar para en la segunda cita tomar una decisión y determinar si existe un estado de invalidez. Eso es por el ramo de invalidez. Si es por el ramo de cesantía, vejez, tiene que acudir directamente a prestaciones económicas y al departamento de pensiones del IMSI en la subdelegación. En la subdelegación y así empiezo mi trámite. Es correcto. ¿Hay que avisarle al patrón? Sí, sí. Bueno, yo considero, ellos deben de estar avisados de este trámite, porque si no puede ser un despido, igualmente, pues por abandono de trabajo, ¿no? Puede haber una rescisión de contrato. Entonces, la empresa debe estar enterada de que está en trámite esta pensión, ¿sí? A pesar de esto, aunque el trabajador decida suspender labores, estamos hablando un mes, esto no afecta. Las semanas cotizadas, como quien dice, se quedan congeladas. Si pasa un periodo mayor, a un año aproximadamente, esas semanas se congelan, pero ya no tienen validez. Hay que volverlas a recuperar volviendo a laborar. Eso es algo importante también. Porque llegan conmigo, vemos las semanas cotizadas cumplen el régimen de 250 semanas, pero dejaron de laborar 5 años. Entonces, esas semanas están ahí congeladas. Hay que volver a recuperar esas cotizaciones volviendo a trabajar. O sea, hay que recuperar esos 5 años. Así es. Porque una cosa es que tú te hayas dado de alta en el 1990, hayas trabajado 10 años, y luego dejas de trabajar 5, y luego vuelves a trabajar, pero no por eso ya tienes todos los años completados. Es correcto, así. Entonces, tienes que recuperar esos 5 años. Tienes que recuperar todo lo elaborado. Y revisar, obviamente, que estés cotizando, que tu patrón te haya dado de alta en el seguro, para que estés cotizando esas semanas. Porque muchas veces es lamentable que sí exista un estado de invalidez, que sí haya alguien que lo amerite, pero no podamos otorgar esta pensión por cuestiones administrativas en la cotización de semanas. Doctor, ¿se ha incrementado el padrón de pensionados? Sí, claro. Ha ido incrementando bastante. Incluso teníamos pensiones que estaban desde 1,800, estamos hablando. Y esas pensiones se perdían. No sabíamos de ellas. Ahorita el Seguro Social está con un trámite de actualización de pensiones, en donde estamos revisando estas pensiones, para ver realmente quién lo sigue ameritando. Antes no se hacía esto, que la pensión era temporal. Una manera de contener estas pensiones es con las revaloraciones. Nosotros vemos el padecimiento a los 2 años, y es probablemente que un cáncer, una quimioterapia, una radioterapia, deje al paciente sin ninguna secuela y pueda reincorporarse a laborar. Es dinero que el gobierno, el Seguro Social está manejando y que pueda haber pérdidas o escapes ahí. Yo ya estoy pensionado, yo ya percibo precisamente esa pensión. ¿Cuál es mi obligación como pensionado? La obligación como pensionado es acudir a las valoraciones médicas. Si nosotros nos solicitan un estudio y no acudimos a ese estudio, bueno, nosotros somos acreedores a que se nos niegue la pensión. Este es el justificante de que nosotros solicitamos y el paciente no está de acuerdo con esas valoraciones. Otras maneras de poder negar una pensión o decir que es una pensión que se va a negar a pesar de la cotización de semanas, es que el trabajador haya tenido el estado previo al aseguramiento. Es decir, yo presentaba insuficiencia renal desde antes de que yo empezara a trabajar, y empiezo a cotizar mis semanas dializándome, cotizo 5 años, 6 años, logro la cotización de semanas. Eso es un motivo para negar la pensión. ¿Por qué? Porque el paciente ya estaba con el padecimiento previo al aseguramiento. Ese es uno. La siguiente es que sea el resultado de un delito. Por ejemplo, en tu trabajo, una riña, un delito y te deja inválido. Eso es una negativa de pensión. Otro de estos es, además de que se haya propiciado el estado él mismo. Es decir, intencionadamente haya pensado en ocasionarse ese daño. Por ejemplo, podríamos hablar aquí sobre la cirrosis hepática, el alcoholismo, pero realmente esto no lo haces con la finalidad de pensionarte. Simplemente es una adicción, una dependencia al alcohol que lo haces inconsciente. Entonces, en estos casos nosotros no negamos las pensiones. Por eso se realiza una investigación. No todos los que se quieren pensionar pueden pensionarse. Exactamente. Porque habría una fuga de capital enorme, ¿no? Así es. Y además existe muchas veces una ganancia secundaria por parte de los trabajadores. Ellos quieren pensionarse y además de estar pensionados, realmente pueden laborar y siguen laborando en otra actividad para percibir dos salarios, por así decirlo, ¿no? Doctor, te quiero agradecer mucho tu presencia en el estudio. Y pues hoy se celebra el Día Internacional de Salud. Sé que traes una agenda llena, completa. Te dejamos para que la cumplas. Y nosotros estaremos muy pendientes con todos estos temas médicos. Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos cuando lo requieran. Muchas gracias. El doctor Alan Sandoval en Red 22, Hechos a Detalle. Hacemos una pausa comercial y nosotros volvemos rápidamente con más del tema de las pensiones. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa comercial y aquí se brinda donde se genera confianza. ¡Hengasco! Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. Ven a Gasco, donde se genera confianza. ¡Hengasco! Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar desde el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. ¡Tres años! ¿Ya qué escuela va a entrar? Todavía no tiene edad, tía. ¡Claro que la tiene! ¡Llévala! Verás que tengo razón. Sí, sí, sí. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen tres años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.mx-c. Secretaría de Educación Pública. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. 28 minutos y serán las 8 de la mañana. Ya 28 y las 8, la temperatura en Piedras Negras en los 12 grados en tiros. Muy, muy agradable. Escuchábamos el pronóstico del tiempo con nuestros compañeros Armando y Sonia. Se esperan lluvias, así que hay que estar preparados. El tema de las pensiones. Ya vimos en las pensiones del Seguro Social, Piedras Negras es el primer municipio en todo Coahuila que se integra precisamente al sistema de pensiones y eso es una muy buena noticia porque hay mucha gente que tiene muchos, pero muchos años dedicado a la función pública y obviamente merece una recompensa a toda esa labor que han hecho por muchos años. Hoy en el estudio contamos con el licenciado Porfirio González que es el encargado, el titular, el bueno en el tema de las pensiones en el municipio de Piedras Negras. Licenciado, bienvenido a Red 22. Muchas gracias Héctor por la invitación y por el espacio que nos brinda. El tema de las pensiones en Piedras Negras es sin lugar a dudas el único municipio en todo Coahuila que tiene este sistema y esa es una muy buena noticia, licenciado. Sí, así es. El alcalde Fernando Purón preocupado por lo que venía pasando en administraciones pasadas donde se había dejado de incluir a una nómina de trabajadores inactivos, se puede decir, porque eran llamados pensionados quizá de forma errónea porque seguían siendo parte de la nómina corriente, de ahí se les pagaba. Y últimamente, en los últimos años, pues la gente que iba cumpliendo su ciclo con la edad y con los años de servicio, pues se veía truncada esa posibilidad ya que, bueno, pues el recurso no es suficiente para pensionar a tanta gente que venía cumpliendo con esa función y, bueno, pues se tenía que optar por quizá terminarlos antes de cumplir con ese ciclo y, bueno, pues era algo que sí era desagradable tanto para el trabajador como para el presidente en funciones en este caso. Entonces, el alcalde Fernando Purón, preocupado por eso, bueno, pues instruyó a que inmediatamente se hiciera un estudio para ver cuál era la mejor opción que no afectara al trabajador y que sí lo beneficiara en el tema de las pensiones. Licenciado, ¿de cuántos pensionados estamos hablando en estos momentos en el municipio de Piedras Negras? Tenemos 160 pensionados que ya ahora sí forman parte directa, valga la redundancia, de la dirección de pensiones. Sí. Y, bueno, ellos anteriormente se les pagaba en el municipio, ahora ya lo hace la propia dirección y, bueno, pues ya contarán con beneficios como que son pensiones transferibles. Ahora sí, si existe algún beneficiario, ya sea la esposa, la cónyuge o algunos hijos que todavía estén en posibilidades de recibir esta pensión, cosa que anteriormente no se podía hacer por el mismo gasto que se venía presentando, que era parte del gasto corriente de la administración. En estos, en esta lista, en este padrón de pensionados del municipio de Piedras Negras, ¿lo integran todas las corporaciones, tanto policía también, bomberos, o ellos no aplican? Sí, de hecho, si recordamos que el compromiso del alcalde cuando dio algunas de las 10 acciones prioritarias para seguridad pública, una de ellas fue incluir primeramente a la Corporación de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, al sistema de pensiones, mismas que se dio desde el año pasado en el mes de noviembre, que fueron los primeros en estar cotizando para este sistema de pensiones. Es, sin duda alguna, una muy buena noticia para la gente que por muchos años, Porfirio, vivió trabajando precisamente en la función pública y que necesitaban una certidumbre, obviamente, en su economía para su familia. O sea, trabajaban tantos años y luego no se les reconocía o se les recompensaba esa chamba. Así es, sí, es una tranquilidad que da el trabajador y que, bueno, pues te permite, creo que hacer las cosas de mejor manera todavía como se venían haciendo, porque pues ya tienes una certeza de que quizá si por alguna razón el trabajador sufriera alguna enfermedad, algún accidente que Dios no quiera llegar a pasar, bueno, pues esto queda cubierto también con este tipo de beneficio, no de la pensión, porque está incluido dentro de la estructura de la misma ley de pensiones. Fíjate que hoy en el Senado de la República, el senador Fernando Mayanz Canabal dice que hay un riesgo para los pensionados del Seguro Social, que en dos años el 60% no tendrá derecho a pensión porque hay una tendencia del sistema privado de desastre local de enormes proporciones que incluso podrían quebrar el sistema de pensiones en el Seguro Social. ¿Cuántos pensionados del Seguro Social no hay en Piedras Negras, los pensionados tienen el riesgo de no recibir en algún momento su pensión, Pilo? No, bueno, aquí, mira, el sistema de pensiones trabaja de la siguiente manera, el trabajador va a aportar en este año 2017 un 4.5% de su salario, el municipio otorga el 17% de cada uno de los trabajadores y con ese fondo se va incrementando mes con mes con las aportaciones de ambas partes y bueno, con eso queda garantizado por el resto de… se habla aproximadamente de 100 años, es el estudio que se hizo y cada cuatro años se va a estar renovando ese estudio, pero bueno, pues tenemos al menos la probabilidad de que en los próximos 100 años esto va a estar cubierto con las aportaciones que se van a estar generando de parte de la institución del municipio y de los trabajadores. Esto quiere decir que bueno, pues por lo pronto, mientras siga funcionando el municipio de la manera como lo viene haciendo, pues va a estar garantizado por muchos más años. ¿A cuánto asciende la pensión mensual que otorgan ustedes? Bueno, pues eso va en función del salario de cada uno de los trabajadores, porque en base a eso se está haciendo la aportación. Entonces, al momento de que ya algún empleado quede ya pensionado por X causa, bueno, pues vendrá ya a ser parte de lo que viene ganando en el momento en que se pensiona. ¿Y la erogación total como tal de ustedes? Mira, nosotros, la nómina de los pensionados ahorita asciende aproximadamente a los 760 mil pesos mensuales de los 160 pensionados que tenemos y la nómina de cotización que se tiene para las aportaciones que nos vienen haciendo viene alrededor del millón 200 mensuales, lo que nos aporta tanto el trabajador como el municipio. Muy bien, pues ahí está. Lo importante acá es que le den certidumbre al trabajador y que sepan que tienen ese beneficio. Ahora, yo soy pensionado, me están ya dando mi pensión. ¿Qué otro beneficio tengo al ser pensionado del municipio, Porfirio? Bueno, pues también viene lo que son préstamos quirografarios, es decir, préstamos a corto plazo y con un interés más bajo que cualquiera institución que pudiera ser alguna financiera, alguna institución que se dedique a este tipo de préstamos, inclusive que las tasas bancarias, ¿verdad? Entonces, tenemos ahorita ese beneficio tanto para pensionados como para trabajadores del municipio. Hay que cumplir, claro, con ciertos requisitos, que no tengan algún préstamo ya anteriormente, que tengan dos años de cotizar o de ser empleados del municipio, pero bueno, pues la mayoría creo que cumple con ese requisito. Los pensionados no tienen ese problema porque, bueno, pues ya están en la nómina de pensionados y, bueno, pues se les puede prestar desde uno hasta seis meses de su salario. De su salario. Nos llega un mensaje, el licenciado Porfirio González, para quienes nos escuchan en radio, estamos con el licenciado Porfirio González, el sistema de pensiones del municipio de Piedras Neras. Dice el mensaje, buen día, una duda, si la pensión no la paga el gasto corriente del municipio, entonces, ¿quién paga esta pensión? La paga el propio trabajador, ya desglosaste tú cómo se paga esa pensión. ¿Es obligación del municipio pagar esa pensión? La aportación que hace del 17% sí es una obligación que tiene el municipio y, bueno, pues ahora la obligación de pagar la pensión es por parte de la dirección de pensiones. Sí, es un fondo, es un fondo, ¿no? Es un fideicomiso que se creó con una institución bancaria, el cual, bueno, pues está creado para cubrir precisamente la necesidad de la nómina de pensiones. ¿Cuántos años tengo que trabajar en el municipio para obtener la pensión? Bueno, hay pensión por retiro, por edad y antigüedad en el servicio, que esa va a ser de 30 años de servicio y 65 de edad, para que tú puedas tener un 100% de tu pensión. La pensión por vejez, que esa es teniendo como mínimo 65 años y 15 de trabajo, de servicio, y empiezas a cotizar con 15 años y 65 de edad con un 55%. Por cada año adicional de trabajo, te irá incrementando un 3% para el equivalente a ese porcentaje. Y ahí, ¿y sí hay pensionados de 30 años? Sí, hay, este, ya tenemos ahorita gente que está por cumplir ya la edad, o hay más de 65 años trabajadores. Ah, no, sí, sí, eso sí. Y tenemos aproximadamente 8 trabajadores que ya tienen más de 30 años y otros tantos que están próximos a cumplir con esos ciclos. Y le pueden seguir, ¿eh? Así es. Si no se quieren pensionar, le pueden seguir. Sí, sí, esa ya es voluntad del trabajador. Si él se siente con ganas y con espíritu de seguir sirviendo, con las facultades que se requieren para el puesto que desempeña, pues ellos pueden seguir hasta que, bueno, lo decidan, al fin, ellos ya cumplieron y ya en el momento que decidan, pues pueden estar en condiciones de pensionarse. Es correcto, que estén en facultades y que cumplan precisamente con esa obligación porque, pues, a quienes están, para quienes están trabajando, pues es para el pueblo, para la gente. No es cualquier tipo de empleo así tan sencillo. Porfirio, ahora, en el tema de los pensionados, de los jubilados, del municipio de Piedras Negras, ya nos dijiste que, pues, son arriba de 30 años de servicio, que me parece una, pues, un promedio de vida excelente, cuando hay mucha gente que empezó hace muchos, pero muchos años y que pasaban 30 años y tenían que seguir trabajando porque no había algo seguro. No tenían un incentivo para su familia y tenían que seguir trabajando por necesidad y no contaban con esa seguridad de que voy a cumplir 30 años en el municipio y a qué me voy a dedicar. Ahora, en el tema de estas pensiones que tú señalas, ¿es un ejemplo o ese modo que están implementando ustedes, ha sido ejemplo para otros municipios o, en tu conocimiento, ¿hay otro municipio que implementa este sistema de pensiones? Sí, bueno, como bien lo dijiste al principio, el municipio de Piedras Negras fue el primero que inició con el sistema de pensiones y, sobre todo, con un sistema propio. Es un organismo descentralizado que, bueno, a raíz de que nosotros hicimos ese estudio y lo dimos a conocer, lo dio a conocer el alcalde ante el Congreso del Estado en una exposición que hubo ahí con el tema de pensiones, pues, bueno, ya a la fecha hay varios municipios, no sé exactamente el número, pero sí sé que ya hay varios que ya tienen este mismo sistema o al menos muy semejante para cada uno de sus municipios. ¿Se ha acercado alguien contigo, sobre todo que eres, pues, una de las personas con más experiencia en el tema de pensiones? Bueno, pues, tuvimos ahí alguna plática con personal de Ramos Arispe, de Nava, que nos estuvieron pidiendo ahí algunas sugerencias, algunas recomendaciones de cómo habíamos trabajado en este sistema y, pues, con todo gusto las compartimos. Licenciado Porfirio, te quiero agradecer mucho tu visita a Red 22, un tema muy importante, el tema de las pensiones, y, sobre todo, por el número de personas que ya están próximas a pensionarse, a jubilarse y que conozcan de P a P a el tema de los números, a cuánto puedo yo ascender o tener como remuneración por tantos años en el municipio. Muchas gracias, Phil. No, al contrario, gracias a ustedes y estamos a la orden. Gracias. El licenciado Porfirio González, aquí en Red 22 Hechos a Detalle. Ya tocamos el tema de las pensiones en el Seguro Social, ya tocamos el tema de las pensiones en el municipio. Viene otro tema también de pensiones, pero ese es más delicado todavía, las pensiones alimenticias. Pausa, yo regreso. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Carreras reconocidas por su buena calidad. Laboratorios y talleres equipados. La alegría ya llegó a Super Channel 22. Hoy todos somos niños. Este es el mes del niño. Somos los reyes de la casa. Super Channel, mes del niño. Disfrutando del Super Canal. Es el Super. Super Channel 22. En Super Channel 22, somos como niños. El canal que todos vemos. El Banco de México cuenta con la experiencia y la tecnología de punta para que todos tengamos los billetes y las monedas que necesitamos para poder cumplir todos nuestros sueños. No importa su tamaño o quiénes seamos. Gracias. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Lo compré con mi dinero. Gracias, mi amor. Fíjate bien. Es tu dinero. Banco de México. Quality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, madeiras, terrazas, Reforma y Republic, que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. 12 minutos y serán las 8 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra ya en los 12 grados centígrados. Hemos platicado de la cultura vial. El Instituto Montessori es un punto muy delicado. Ahí se encuentra Ángel Robles Estrada. Ángel, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en el Instituto Montessori? Afuera, por supuesto, en esa vialidad, en donde hay muchos vehículos que lamentablemente los conductores se ponen en doble fila. Es un lado ciego para otros. Y lamentablemente ocurrieron accidentes esta semana que afortunadamente no pusieron en riesgo la vida de alguien, pero sí hubo lesiones. Ángel, te escucho. Buenos días. Efectivamente, Héctor Sergio, amigo de la red 22, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Nos encontramos sobre el camellón central de avenida 16 de septiembre a mi espalda, el colegio Montessori. Pero más allá de que se encuentre este colegio privado, Héctor Sergio, me encuentro también en el cruce de 16 de septiembre y Tabachines. Tal vez el nombre de estas calles les resulte muy familiar porque constantemente se presentan accidentes viales. ¿Cuáles son los factores que incluyen? Uno es conducir exceso de velocidad y otro puede ser también la falta de precaución al momento de conducir. Estos factores se han combinado en muchas ocasiones para que este punto, este cruce de avenida 16 de septiembre y Tabachines, sea escenario de una cantidad importante de accidentes viales. Uno de ellos recientemente, incluso nuestro compañero Armando Valdés Martínez, en vivo a través de la tecnología 4G, transmitiendo este accidente con una persona que resultó lesionada. Así es que en llamado a nuestros amigos conductores que han tomado esta avenida 16 de septiembre como una verdadera autopista y que se combina a esta hora de la mañana con algunos padres de este colegio que no respetan el que tienen un carril, entre comillas, asignado para poder dejar a sus hijos en la entrada de esta escuela, sino que hacen dos y en ocasiones hasta tres filas, Héctor Sergio. Es correcto, Ángel. Estamos viendo la vialidad y ojalá, Ángel, exista tránsito que ya tenga eco esta convocatoria que ha hecho el municipio para que haya tránsitos, para que haya patrulla motorizada, Ángel, y evitemos el tipo de incidentes como el que vimos hace un par de días en donde una persona pues resultó lesionada, no en riesgo de perder la vida, pero sí lesionada, Ángel. Mencionar, Héctor Sergio, que antes, aquí a mis espaldas también, a esta hora de la mañana siempre había una unidad de la Policía Preventiva dando la vialidad, tanto moderar la velocidad de los vehículos como dar el paso a los padres de familias que conscientemente se estacionaban en otro lugar, que bajaban del vehículo y de la mano traían a sus hijos a la entrada de la escuela. Hoy, pues, brilla por su ausencia esta unidad de la Policía Preventiva y como tú bien comentas, se combina con lo que es la falta o la poca respuesta que ha tenido la convocatoria para pertenecer a este cuadrón, el cuadrón vial motorizado. Gracias, Ángel, por tu reporte. Que tengas buenos días. Buenos días. Ocho minutos y serán las ocho de la mañana. La temperatura en Piedras Negras en los 12 grados centígrados. Vamos a platicar con las pensiones alimenticias, que es un tema muy importante, un concepto muy delicado, que seguramente a mucha gente le importa, le interesa y está desorientada en el tema de las pensiones alimenticias. ¿Cuánto debo de pagar? Si yo, pues, tengo una obligación, tengo hijos, ¿cuánto debo de pagar? A lo mejor estoy pagando de más, a lo mejor estoy pagando lo que no es justo. Entonces, ese tema lo vamos a platicar con la licenciada Guadalupe Chamamaral, quien es la titular del Instituto de la Defensoría Jurídica Integral del Estado. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. No, hombre, qué bueno que nos acompañe en Red 22, licenciada. Gracias. Y el tema de las pensiones alimenticias, para empezar, ¿qué son las pensiones alimenticias? Bueno, la pensión alimenticia es una obligación que tenemos todas las personas que tenemos acreedores alimenticios. Eso quiere decir que es todo, tenemos que cubrir todo lo necesario para que nuestros hijos puedan subsistir, ¿verdad? Entonces, son alimentos como casa, vestido, educación, gastos médicos, algo de diversión y desafortunadamente, bueno, pues cuando alguno del miembro de la familia fallezca, también los gastos funerarios. Eso es una pensión alimenticia. ¿Cuándo se tiene que otorgar la pensión alimenticia, licenciada? Bueno, cuando nosotros tenemos acreedores, es cuando tenemos hijos o cuando nos casamos o cuando nos unimos en unión civil. Entonces, nosotros vamos a tener un contrato que nos va a obligar a tener pensiones alimenticias, ¿verdad? O sea, nos vamos a ser responsables de unas personas, además de nosotros mismos. Es el caso, por ejemplo, cuando decidimos tener hijos. Sí. A veces no se casan, a veces sí se casan o a veces no lo hacen de manera muy consciente, pero pues el hecho de tener un hijo nos trae consigo la responsabilidad de alimentarlo, ¿verdad? Y esa es la responsabilidad que tenemos de hacer personas de bien. Sí. Entonces, el Estado pues es protector, ¿verdad? De la familia, de la institución fundamental que conforma la sociedad y le impone a ciertas personas esa responsabilidad de hacer alimentos, ¿verdad? De dar alimentos a las personas que no pueden subsistir por medios propios. Muy bien. Ahora, ¿hasta qué edad tengo que pagar la pensión alimenticia? Mira, aquí necesitamos dejar bien claro, ¿verdad? Que el, no hay jurisprudencia, el Estado no señala una edad hasta los 18 años, ¿no? Se señala hasta que tenga un modo honesto de vivir. ¿Cuándo va a tener un modo honesto de vivir? Cuando yo como mamá o como papá me preocupo porque mi hijo tenga un oficio, una profesión, un arte que pueda darle herramientas para subsistir por medios propios. Entonces, esto también me haría pensar, ah, bueno, entonces yo me voy a dedicar a estudiar toda la vida, voy a estudiar mi maestría y luego mi doctorado o me voy a ir a reposar. No, 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 no. Necesitamos todos cumplir nuestras responsabilidades. Entonces, si yo vengo como una persona menor de edad y le digo, señor juez, no me está otorgando mi pensión alimenticia a mis padres y yo quiero seguir estudiando. Bueno, muy bien, ¿cuántos años tienes? ¿En qué grado vas? ¿Qué calificaciones llevas? Si tú vas de manera regular, entonces el Estado le va a obligar a tus padres a que te entreguen la pensión que te corresponde, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es muy importante, tenemos que tener un trabajo, ¿verdad? Todas las personas que tenemos, somos deudores y tenemos acreedores, tenemos hijos, tenemos a quien alimentar, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, el Estado, por medio del juez, manda oficios a las empresas para que retengan un porcentaje de dinero y se los entreguen a los hijos o a los papás, porque también nosotros cuando a nuestros papás no pueden trabajar, pues también tenemos obligación de alimentar. Eso es muy importante porque mucha gente considera o tiene la creencia, licenciada, que solamente la pensión alimenticia es para los hijos, pero no, también aplica para los papás. Sí, es recíproco, ¿verdad? Es un derecho recíproco. Yo voy a alimentar a mis hijos mientras ellos no tengan un modo en esto de vivir, para eso me voy a preocupar, para que ellos estudien, para que yo pronto termine con esa obligación, ¿verdad? Sí, es correcto. Y cuando yo esté viejita, entonces ellos van a tener que alimentarme a mí, porque a lo mejor, bueno, esto es para todos, ¿verdad? Todos tenemos que prepararnos para cuando ya no podamos trabajar, pero en un dado caso, que caigamos en enfermedad o que no tengamos medios para subsistir, nuestros hijos tienen obligación de alimentarnos. Muy bien. Ahora, licenciada, ¿cuánto o cómo se tabula el pago de la pensión alimenticia? ¿Cuánto me tienen que quitar a mí? Mira, ahí es muy claro la ley, pero no puedo decir un porcentaje por esto, porque dice, dependerá de la necesidad y de la capacidad, de la capacidad del deudor y de la necesidad del acreedor. Entonces, si yo soy una persona que tengo un trabajo con recursos económicos suficientes y bastantes, o sea, que tengo un salario alto, lógicamente que mis hijos van a vivir mejor, ¿verdad? Porque yo tengo capacidad para darles lo necesario para subsistir de manera holgada. Pero si yo soy una persona que gano poquito, entonces pues mis hijos van a vivir conforme a mi capacidad, ¿verdad? Entonces el juez no puede fijar una cantidad para una persona que tiene un salario alto como para otra que tiene un salario bajo. Y además las necesidades. ¿Qué pasa si un niño está enfermo y tiene una necesidad especial? Que tiene que comprar medicamentos, que tiene que ir a médicos especializados, pues no es la misma necesidad que una persona que es absolutamente sana. Eso lo va a considerar el juzgador al momento en que nosotros le pongamos en sus manos todas las herramientas para que él diga, ah, bueno, le voy a fijar tanta cantidad, ¿verdad? Y entonces ya una vez que tenga esos dos elementos, la necesidad y la capacidad, se va a girar el oficio a la empresa para que se retenga esa cantidad de dinero, tanto a la mamá o al papá, ¿verdad? Sí, sí, a cualquiera de los dos. Para que pueda subsistir esa persona. Sí, porque no está de que a la mamá o al papá de repente se le monte y dice, no, es que yo necesito cinco mil pesos para el muchacho, me vas a dar dos mil quincenas por quincena, espérame tantito, ¿sí es lo que gano en el mes? Entonces tiene que ser de acuerdo al salario. ¿Y qué pasa, licenciada, si yo no cumplo? Bueno, aquí si yo no cumplo con mis obligaciones alimenticias, que es una obligación, no es un placer, debiera ser un placer, debería ser gustoso poder cumplir con mis obligaciones y estar honrado de que mis hijos tengan lo necesario, pero a veces tenemos que hacerlo por la fuerza, porque no quieren cumplir con esa obligación, pues entonces hay dos maneras. ¿Verdad? La manera en la que nosotros actuamos en el juzgado familiar, ¿verdad?, por parte de la Defensoría, pues es que irán tu oficio a la empresa y tú no quieres cumplir, la ley es coercitiva, quiere decir que aunque no cumplas, obligatoriamente vas a cumplir. Entonces tú estás aquí felizmente, de un momento te quitan un porcentaje de tu pensión y dices, ah, ya estoy cumpliendo con los alimentos. Y la otra, si no tienes trabajo, entonces vamos a tener que ir al Ministerio Público a poner una denuncia de carácter penal por incumplimiento de las obligaciones alimenticias y te van a detener. ¿Y vas para...? Pues sí, te van a detener y pues van a ser privados de su libertad, ¿verdad? Pues ahí está el tema de las pensiones alimenticias. Nos llegan mensajes, licenciada, en el tema precisamente de las pensiones, porque hay mucho desconocimiento del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, bueno, uno de ellos dice, ¿por qué hay diferencia? El trabajador que no es del municipio no aporta nada para su pensión. Sí, ya dijo Porfirio que aportaban un 17%. Dice, buenos días, disculpe, puede preguntarle a la LIC si yo siempre he cumplido con el apoyo de la pensión a mi hija, pero ahora que se fueron a Estados Unidos, todavía no es mayor de edad, tiene 17, pero ya no están aquí. ¿Todavía tengo que seguir dándole ese apoyo? Sí. La pensión alimenticia, como lo dije, es una obligación y nosotros, estén o no presentes los hijos, tengo que cumplir con mi obligación alimenticia. ¿Esto para qué? Es como curarme en salud, ¿verdad? No vaya a ser que vaya a venir y me diga, no estás cumpliendo y entonces me voy a ver en un problema porque realmente no tengo yo manera de acreditarlo. Muy bien. ¿Cómo lo voy a acreditar? Pues con los depósitos que hago en un juzgado, en un banco, con documentos, o sea, este... Papelito habla. Papelito habla. El documento me va a demostrar que tú estás cumpliendo con tu pensión. Ahora, este, en este caso, ¿verdad? Que de la persona que nos habla o nos escribe, si él demuestra que ya no hay necesidad de la pensión, entonces ya no la va a entregar, pero tiene que demostrarlo ante un juez, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor la niña ya se casó, porque a lo mejor ya tiene un trabajo, porque a lo mejor ya se emancipó por cualquier razón, bueno, entonces ya no tienes necesidad, ¿verdad?, de la pensión, te la quito, ¿verdad? Pero necesita demostrarlo ante un juez. Ahora, si tus hijos o mis hijos ya están en otro matrimonio... Están en el matrimonio. En el matrimonio con... Mi expareja se vuelve a casar, pero tiene mis hijos. Yo les tengo que seguir pagando ellos. Claro. Sus hijos siempre van a ser sus hijos. No hay responsabilidad más que única. Claro. O sea, este, el hecho de que nosotros nos divorciemos, ¿verdad?, los hijos no se divorcian de los papás, siguen teniendo la misma filiación. La filiación es la relación de padre con hijo. Entonces, aquí sí es muy importante, que eso se... Continuamente me enfrento, ¿verdad? Que dicen, es que yo quiero ver, pero no le di... Ver a mi hijo, ¿verdad? Pero no le di mi nombre, no le di mi apellido, porque no estábamos casados. O bien, quiero pedir pensión, pero no lo reconoció. No. El único documento que acredita que tenemos filiación o relación de sangre es el acta de nacimiento. Es muy importante que las personas que decidan tener hijos en común, pues decidan también reconocerlos, ¿verdad? Y ir a la oficialía del registro civil, contar con un acta que diga la filiación. Él es el papá, él es el mamá, la mamá para que pueda surgir esta obligación alimenticia. De lo contrario, no puede exigir legalmente absolutamente nada. Muy bien. Licenciada, ¿dónde podemos localizarla, buscarla para una asesoría? Mire, nosotros estamos allá en el Poder Judicial, en el segundo piso, nos acaban de dar esta nueva oficina, y este... Pues ahí estamos a sus órdenes, el Instituto de Defensoría Pública del Estado. Yo soy la licenciada de Maguadalupe Cham, y este... Con muchísimo gusto. O sea, mi materia es el área de la familia, y este... Y pues me puedo jactar de que conozco el tema. Así que pues, con muchísimo gusto, cuando se les ofrezca, pues ahí estoy. Muchas gracias, licenciada. Sí, gracias a usted. Vamos a hacer una pausa comercial. Nosotros vamos a regresar con más del tema de las pensiones, porque también están las pensiones de los maestros. Ese es otro tema también. Y del calvario por el cual están atravesando con la clínica del Issste. No, no, qué bárbaro, de verdad. Y para ser pensionado y estar viviendo esas cosas como que no es justo. Pero bueno, este tema lo vamos a tocar un poquito más adelante. Volvemos. En Mediatronics hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará a los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Se terminaron autopistas que conectan de aquí a aquí, de acá a acá y de acá a acá. Además de otras, se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto aquí y modernizando otros ocho. El objetivo, que México siga creciendo, sin que ninguna barrera nos detenga. Mover a México, Gobierno de la República. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensajea ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. 8 de la mañana, ya con 6 minutos. Tenemos una temperatura actual en los 12 grados, 53 grados Fahrenheit. Para hoy tendremos un día soleado, con temperaturas máximas, alcanzando los 31 grados, 87 grados Fahrenheit, con mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, viernes, tendremos un 20% en probabilidades de lluvias, con temperaturas máximas, alcanzando los 29 grados, 84 grados Fahrenheit. Con mínimas temperaturas de 17 grados, 63 grados Fahrenheit. Para el día del sábado, pleno o fin de semana, tendremos un 30% de probabilidades de lluvias, con temperaturas máximas, alcanzando los 27 grados, 80 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. Ya para el domingo, el domingo igualmente tendremos un 20% en probabilidades de lluvias, con temperaturas máximas, alcanzando los 31 grados, 88 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. El lunes, lunes, regresa el señor sol. Tendremos un cielo soleado, con temperaturas máximas, alcanzando los 33 grados, 92 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 16 grados, 61 grados Fahrenheit. Nosotros regresamos más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Si está desayunando, que tenga muy buen provecho. Son las 8 con 7 minutos. Un saludo a Armando López Capetillo. Sí, claro que sí, mi querido Armando López. Me quedé con el tema de... Sí, señor. Me quedé con el tema de las pensiones, porque hay mucha gente aquí que anda con ese tema de las pensiones, pero alimenticias, ¿eh? Así que, muy bien. Vamos a ir con Ernesto Ramírez Rueda, el señor de los deportes. Adelante, Ernesto. 8 de la mañana con 8 minutos. Vaya tema principal e interesante, ¿eh? Tanto así que... ¿Qué estoy pensando? Ya le estaba echando cuentas, ¿no? Bueno, ahora se acerque con la información deportiva, porque, bueno, ya tiene fecha de arranque la próxima temporada del softball femenil nocturno, que se juega en la unidad deportiva Santiago González. Muy buenos días. Rebeldes, Mamis, Chilisquis, Panteras, Rochers, Guerreras, Luciérnagas y Cómicas son los equipos que ya están, ya están confirmados para su participación en esta próxima temporada, que arranca el próximo martes 12 del presente, a partir de las 8 de la noche, donde se va a llevar a cabo la ceremonia inaugural. Además, estará premiando a lo mejor de la temporada pasada como el equipo campeón, el equipo de Rebeldes y también el equipo de Chilisquis como subcampeón. Además, también se estará llevando a cabo la tradicional ceremonia inaugural con el equipo, con los equipos realizando su desfile. Y, por supuesto, que, bueno, va a estar interesante porque se programa la invitación, invitados especiales en esta ceremonia inaugural para que lancen la primera bola, el equipo campeón del béisbol infantil de nuestra ciudad. Y, bueno, pues va a estar interesante. Próximo martes a las 8 de la noche en la unidad deportiva Santiago González arranca una edición más. La número 12, para ser más exactos, la número 12, temporada 12 del softball femenil nocturno, se estará llevando a cabo el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Y, bueno, en más información, pero ahora en el softball varonil nocturno, el equipo de compadres está que no cree nadie en la presente temporada. No han conocido la derrota, se mantiene en calidad de invicto. Y, bueno, dentro de este circuito toman participación el equipo de compadres cómicos, Lavado Exi, Mundo Nuevo, Chiflados, Porky's, buenos días a nuestros compañeros de producción, Mandilones, Yankees y Suter 201. Fíjate, me llama la atención el nombre de Porky's, no sé, se me vino a la mente. Oye, ¿los compañeros de producción están jugando en este circuito, Teto? ¿Te parece que sí, verdad? Bueno, son los equipos que están participando en la presente temporada y, bueno, pues donde cabe hacer mención de que el equipo de cómicos es el actual bicampeón de este circuito que se juega en la niña deportiva por las noches. Pero, bueno, pues en esta temporada el equipo de compadres está levantando la mano como que se está perfilando, ¿eh? Para llegar de nueva cuenta. ¡Miren nomás! ¡Ay, ay, ay! Tremendos batazos que salen en la caja de bateo. Y, bueno, pues lo mejor está por venir, ¿no? Va a estar interesante esta presente temporada que ya está a punto de llegar a la mitad de la misma. Y, bueno, pues un ambiente 100% familiar cada uno de los días que toman participación. Los varones juegan por ahí, tienen actividad lunes, miércoles y viernes dentro del Parque Don Alfonso de la Cerda de la Unidad Deportiva Santiago B. González. ¿Y qué tenemos en información para Zócalo Deportes el día de hoy? Para que usted vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de Zócalo en donde, bueno, en la UEFA Champions League en el partido de ida sorprenden el Wolf-Burgo, salud, 2 por 0 al Real Madrid. Fíjate que en el partido de ida donde nadie da esperanzas a este equipo y, bueno, se demuestra que en el deporte no hay enemigo pequeño. Y, bueno, le pegan 2 por 0 al Real Madrid. A los amantes y seguidores de la máquina celeste de la Cruz Azul, bueno, otra noticia de la cual ya están acostumbrados, quedan fuera de la Copa MX. En la semifinal, los hidrorayos, los rayos del Necaxa, bueno, pues le ponen 3 por 2 y lo dejan fuera. De nueva cuenta, el Necaxa da de qué hablar, pero ahora deportivamente hablando y, bueno, pues deja fuera a la máquina celeste del Cruz Azul. Tenemos más información de lo que aparece en Zócalo Deportes. Arrancó el Fútbol 7 Máster en la majestuosa cancha de pasto sintético de la colonia Año 2000. Esta información, esta nota escrita por nuestro compañero Juan Flores Chávez, bueno, donde participan 5 equipos, esta actividad del Fútbol Máster, que la verdad mi reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de los equipos porque aún, y que son ya personas de edad considerable, bueno, pues están activos físicamente. También, por supuesto, hay más información acerca del torneo que se llevó a cabo del Tochito, satisfecho con el torneo de Chino Espinosa, al cual mandamos un cordial saludo a este jugador que militó en la liga de la FAIN y, por supuesto, que también estuvo jugando en la liga mayor de la UNEFA. Y, bueno, pues más información viene en los standings del softball sabatino, así como también el standings de la primera fuerza. El equipo de Rieleros marca hasta el momento 9 ganados por un perdido dentro del softball sabatino y el Club Batoyac también se mantiene en la cima del máximo circuito del béisbol aquí en nuestra ciudad. Va a estar interesante. Hay más información, por supuesto, dentro de Zócalo Deportes. Me divierto luchando. Como usted lo vio ayer, la parca hizo de las suyas en la Plaza de Torme Notar Arispe, en la función, en la gran función de la LLPN, en donde, bueno, pues él nos comenta de que él hace lo que le gusta, ¿no? Estar arriba del rinde, virtiando a los muchachos, a los niños, y, bueno, a toda esa afición que sigue, el arte del pancracio, de la lucha libre en nuestro país. Muchas innovaciones también en la LIFAN. Hay nuevo presidente, Humberto Chavarría, es el nuevo presidente de la LIFAN, de la Liga de Fútbol Infantil. Y, bueno, también nuestro compañero y colaborador de Red 22, el profesor Otto Schoever, destaca la labor de la familia Espinosa, donde, bueno, sigue promoviendo el deporte del tochito aquí en nuestra ciudad. Estas notas escritas por nuestros compañeros de Zócalo Deportes, Edgar Zervaceta, Juan Chávez, Gerardo Rodríguez, Marisol, y, por supuesto, Javier Cuellar. De esto y mucho más, usted puede informarse el día de hoy en Zócalo Deportes, para que vaya inmediatamente y adquiera la edición en su tienda de conveniencia más cercana. Hasta aquí con la información deportiva, cuando son exactamente las 8 de la mañana con 13 minutos. Yo le agradezco el favor de su atención y, por supuesto, que le hago la cordial invitación para que me acompañe el día de mañana con más del ámbito deportivo. Muy buenos días, Héctor Sergio. Y, bueno, interesante, ya viene el arranque de la Liga del Norte de Coahuila este próximo domingo, donde con seis equipos participantes, pero de calidad avanzada. Por supuesto, los deportes. Muy buenos días, Héctor Sergio. Ahí te encargo el tema de las pensiones, por supuesto. 8 de la mañana con 14 minutos y la temperatura en los 12 grados centígrados. Gracias por acompañarnos en Red 22, hechos a detalle, 878-1-22-22-22. Dice, señor reportero, el tema de las pensiones es complejo, por lo que entendí del director de Recursos Humanos es en Piedras Negras, el único municipio donde se le cobra el trabajador para su pensión. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No, Piedras Negras es el único municipio que ha implementado el sistema de pensiones. El trabajador aporta un 17%, lo aporta. Y luego el municipio aporta otra cantidad. Ningún otro municipio en el estado de Coahuila tiene ese sistema de pensiones. Ninguno. Así es el sistema que se maneja acá en Piedras Negras. ¿Y cuál es el beneficio? Pues el porciento que otorga precisamente el municipio y así le da certidumbre a quienes ya se jubilan o se pensionan en la función pública. 8.15. Voy a hacer una pausa comercial y ya está con nosotros el señor Diego Musquiz. Lo, porque nos va a hablar del tema de las pensiones, cuál es la situación por la cual atraviesan los docentes, está en riesgo el sistema de pensiones para los profesores. Seguramente él tiene todas las respuestas a estos cuestionamientos que se han dejado ver en nuestro centro de mensajes y a los maestros que nos acompañan. Les recomiendo que se queden ahí precisamente frente a su televisor porque ya tenemos con nosotros a quien le sabe en las pensiones, Diego Musquiz. Pausa, yo regreso. Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencial Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. Coahuila, un estado que avanza con energía. ¿Qué, no te vas a poner el cinturón? No importa si vas adelante o atrás, en la carretera o en la ciudad, si chocas sin cinturón de seguridad, seguramente sufrirás. Tú decides abrocharte o destrozarte. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mensaje allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Son las ocho de la mañana con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados en tiros. El tema de las pensiones. Hemos tocado el tema de pensiones, del Seguro Social, del municipio de Piedras Negras, las pensiones alimenticias que incomodó a bastantes, la verdad. Y ahora vamos con el tema de los pensionados, pero en la docencia. Y hoy está con nosotros el profesor Diego Musquiz Ló, quien es secretario de la delegación de 4-4 de jubilados. Profesor, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, maestro. Y el tema de las pensiones. ¿Cómo se encuentra el tema de la pensión en esta región? Sí, mira, hasta este momento los compañeros jubilados y pensionados de la sección 5 del centro no tenemos ningún problema con respecto al sistema de pensiones. Precisamente anoche estaba leyendo algún artículo por ahí en Facebook donde se nos comunica que el sistema de pensiones va a seguir igual con nosotros, por medio del Issste, con el Magisterio. Entonces no tenemos ningún problema hasta ahorita. No hay ningún problema con el sistema de pensiones. O sea, los pensionados no se tienen que preocupar de que no vaya a haber algún pago en los próximos meses porque están debidamente ustedes alineados con un sistema financiero que no hay necesidad de preocuparse. Exactamente. Hasta ahorita en nuestra sección no tenemos ningún problema con el sistema de pensiones, ni con los pagos de los compañeros hasta ahorita. Hasta ahorita. No tenemos ningún problema con pagos de algún compañero que nos dé la queja a nosotros como comité delegacional de que no me llegó el sueldo o llegó menos. No tenemos ningún problema. Ayer platicaba yo con unos maestros pensionados, profesor Diego, y están muy complacidos de que ya hay una atención directa en el mismo edificio de los jubilados y pensionados porque no había esa atención hace años. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que ustedes ya bajaron y aterrizaron y ya dan una atención directa? Sí, mira, hace un año y medio yo quedé como líder de los maestros jubilados aquí de Piedras Negras y nos dimos cuenta de que el edificio era un elefante blanco ahí no utilizable. Se hicieron una reunión cada fin de mes, el primer jueves de cada mes y era la única reunión que tenían durante todo el mes, durante todo el año. Entonces, este nuevo comité que estaba en mi cargo, que yo encabezo, nos dimos la tarea de estar ahí todos los días haciendo oficina para la atención de los compañeros. Tenemos una serie de problemas, no tanto con pensiones, tenemos el problema nosotros más que nada con el Issste, la mala atención del Issste, problemas de créditos que hay que tramitar, entonces nos dimos la tarea de estar ahí, un año y medio estuvimos todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde a veces. Y ahora como la gran parte del comité son mujeres, son maestras, nos dimos la chance de nada más decir, lunes, miércoles y viernes, en el mismo horario, de 8 a 4 de la tarde, 8 de la tarde. Y estamos teniendo a los compañeros, hacíamos reuniones donde al inicio iban 40 gentes, ahora van 280, 360 a las reuniones. ¿De cuánto es el padrón de maestros pensionados o jubilados que hay? Mira, hasta ahorita el padrón real que yo tengo, de acuerdo con el Fondo de Ayuda Mutua, somos 588 compañeros jubilados, pero realmente somos cerca de 800. Cerca de 800, ¿y qué región comprende o hasta qué municipios? Únicamente Piedras Negras. Exclusivamente Piedras Negras. Exclusivo Piedras. Más de 800 jubilados. Qué bárbaro, son bastantes. ¿Cuáles son las necesidades que más se requieren en el tema de los jubilados y pensionados? Sí, mira, nosotros como te digo, la gran necesidad que tenemos nosotros son los créditos de lista que llegan muy pocos, son contados por mes, uno, dos, y tenemos una lista de espera de cerca de 45 compañeros y compañeras que están solicitando un crédito, a corto plazo y a largo plazo, y la atención al Issste. Es gravísima la problemática del Issste que tenemos ahorita y bueno, estamos atendiéndole hasta donde podamos. Ese es el tema que quería aterrizar, profesor Diego, el tema del Issste, la atención, porque muchos profesores jubilados, pensionados, pues ya vivieron una vida de mucho trabajo, dedicados a la educación, llega un momento en que se jubilan, se pensionan, quieren descansar, quieren disfrutar de lo que merecidamente hicieron por muchos años, pero ahora se topan con otra barrera, otro reto, que es el Issste. ¿Cómo va el tema del Issste, profesor? ¿Cómo podemos presionar ahí para que se pongan las pilas? Mira, ya en una entrevista aquí en tu canal, aquí estuvimos con Chava, hablamos sobre ese tema y de veras que es penoso, es vergonzoso la atención en el Issste. Yo estoy muy disgustado con el director del Issste, ahorita en este momento el doctor Paz. Estaba el doctor Carrales, un gran amigo del magisterio, muy accesible al diálogo y al trato con nosotros. Yo al parecer este señor que acabó ahora nos salió, decíamos que nos salió más caro el caldo que las albóndigas. El señor, un tanto déspota, su comportamiento, hasta con los mismos trabajadores del Issste, tenemos cajas de los mismos trabajadores del Issste. Entonces, estamos buscando la manera de que nos pongan un dirigente del Issste, un médico que sea gente, que sea humilde, que sea tratable con los trabajadores. La problemática es muy grave, estamos en la clínica México con los internos, es una bodega, porque de veras los cortineros están separados con mecates y con alambres y bueno, es un desorden ahí. Tengo fotografías que me he atrevido a tomar donde estaba la basura, mucha basura en los pasillos y demás. Entonces, tenemos una reunión en estos días, viene nuestro dirigente de la sesión 5, el profesor José Luis Ponce, para tener una práctica con el director del Issste y ponernos puntos sobre la silla, ¿no? Porque yo creo que no merecemos esto. No, no merecen eso, sobre todo para quienes dieron su vida en la educación, que es un eje rector en toda entidad, en todo municipio y obviamente a nivel federal y que los estén tratando con la punta del pie, pues creo que no es justo. No, no, no. Mira, nosotros tenemos el gran apoyo ahorita a nivel nacional, pues contamos gracias a Dios con compañeros coahuilenses en el Comité Ejecutivo Nacional, como lo es el profesor Carlos Moreira, el profesor Blas Mario, que acaba de terminar nuestra organización, pero ya está dentro del Comité Nacional, está el profesor Alfonso Cepeda. Entonces, tenemos el apoyo también allá nosotros y estamos solicitando una práctica también con ellos para hacer un trato con el Issste de que, valga la redundancia, se nos trate como debe de ser. Nosotros comentábamos que los maestros jubilados somos más susceptibles a estar con alguna enfermedad en el Issste que los jóvenes, ¿no? Que nadie está muy exento de eso, pero es más susceptible el maestro jubilado por la edad. Entonces, queremos un trato digno. Si algún maestro tiene una queja del Issste, ¿pueden ir con ustedes directamente en estas sesiones que ustedes realizan? ¿O pueden ir directamente a las oficinas que están abiertas las dudas en miércoles viernes? Sí, de hecho, así lo hacemos. Los compañeros van y le estamos pidiendo por escrito las quejas con la finalidad de que no haya, con que no me dijeran, aquí está por escrito, me la firma de recibido y está la queja de interpuesta. Y ahorita, bueno, si nos decían que había un buzón ahí en el Issste para quejas, sería lamentable que se llenara en dos días, ¿no? No, claro, claro que sí. Ahora, ¿cuánto le cuesta al Issste salirse de la institución e irse a una clínica privada? Sí, mira, estando el doctor Carrales, director del Issste, yo le mencioné que el costo que tiene la bodega de la Clínica México es de un millón de pesos mensual. ¿Un millón de pesos mensual? Una bodega, ¿eh? Sí, sí, no son cuartos de hospital. No, no, no. Entonces, en ese entonces el director del Issste no me corrigió, no me dijo que no que eran mentiras. Yo siempre he dicho que si alguien me echa a mí una mentira sobre algún gasto que yo estoy haciendo, inmediatamente compruebo con notas o con facturas. Y nunca se me enseñó una factura donde me mintieran el millón de pesos. Entonces, queremos que sea cierto, porque el comentario salió de los mismos trabajadores del Issste que se pagaban un millón de pesos. Entonces, es mucho dinero, la clínica está detenida, ya no hay avance en la construcción y se está pagando un millón de pesos acá. Yo diría, bueno, dale el millón de pesos a la clínica de la 38 o a la clínica, al hospital general. Es correcto. Y que sea un hospital que nos atienda. Es correcto. Sí, que se atienda a quien se debe de atender. Sí, sí. Y porque luego llegan ustedes así como arrimados, ¿no? Como que... Sí, sí, porque de entrada cuando a mí se me comunica que están en la clínica en México y dije, bueno, está muy bien. Pero no están en la clínica, están en la bodega de la clínica. Y pensaste que ibas a llegar al consultorio de la clínica. Exactamente. Una maestra estaba delicada, fui a buscarla, dije, ¿en qué cuarto está? Dijo, no, están abajo. Y fuimos y, desgraciadamente, es la bodega de la clínica en México. La bodega de la clínica. ¿Y qué les han dicho? ¿Habrá avance acá en la clínica o de plano ya todo detenido? Mira, ahorita por lo pronto yo me detuve a ir a hablar con este señor, con el director, porque tenemos pendiente la práctica con nuestro líder sindical, el profesor José Luis Ponce, para venir a hablar con él. Entonces, estamos esperando que venga nuestro líder para ir a acudir a hablar con él. Primero el uno y luego el dos. Es correcto. Si no hubiera eco en nuestros reclamos, bueno, vamos a tener que acudir todos. Muy bien. Ese es el problema. Profesor Diego, pues te quiero agradecer mucho tu presencia en el estudio. Sin duda alguna, pues hay muchos maestros jubilados, pensionados, que están al pendiente de Red 22. Sí. Y ya teníamos esa inquietud por parte de algunos maestros. ¿Qué va a pasar con el tema del Issste? Si habrá algún riesgo en el pago de nuestras pensiones, si habrá algún riesgo en el pago de los préstamos, porque, pues obviamente como todo. Sí, mira, Héctor, hasta te puedo comentar que tenemos el problema con algunas compañeras o compañeros maestros que falleció su pareja, su esposo o la esposa, y el Issste nada más le completaba la pensión. Un ejemplo, se pensiona mi señora y gana 17 mil pesos. Entonces, fallezco yo y nada más le completan el tope, que son 3 mil pesos más para que el tope son 20 mil. Bueno, y mi pensión se perdió, nada más le completaban. Y ahí hicimos reclamos al Issste por medio de un abogado y nos dio resultado. Le está dando la pensión completa del esposo o la señora con retroactivo desde que falleció el esposo. Eso es excelente. Entonces, no tenemos ningún problema por ello, no hemos tenido problema. Eso es excelente. Oye, te pasas toda una vida trabajando para que tu familia no pase por... Exactamente. Para que luego le digas que no completo, ¿eh? Sí, así es. Es tu responsable. Entonces, yo creo que los maestros jubilados, las maestras jubiladas, y aprovecho para saludarlos a todos por aquí por tu medio, un saludo a todas mis compañeras y compañeros, y también decirles que estamos preocupados por ellos, que cualquier situación, sobre todo el sueldo, que encuentren alguna situación ahí grave, se los comuniquen inmediatamente y podamos actuar. Muy bien. Pues ahí está el tema de las pensiones con el profesor Diego Músquiz. Diego, muchas gracias por venir. No, Héctor, a ustedes muchas gracias por la invitación, y ya saben, aquí estamos al pendiente. Es correcto. Gracias a Diego Músquiz. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, y vamos a regresar con más temas a través de Red 22 Hechos a Detalle, con el Piedras Negras que se fue, por ejemplo, de Ramón Carrillo, y con el enlace a Eagle Pass con el Azar Ibarra, y con el enlace de Salvador González, y muchas cosas más a través de su programa en Red 22. Regresamos. La alegría ya llegó a Super Channel 22. Hoy todos somos niños. Este es el mes del niño. Somos los reyes de la casa. Super Channel. Mes del niño. Disfrutando del Super Canal. Ese es Super. Super Channel 22. En Super Channel 22, somos como niños. El canal que todos vemos. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. ¿Por qué compró un Ford Fiesta 2016? Porque te ofrece el motor más potente en su categoría. Por su atractivo diseño, ahora con quemacocos. Te ofrece el mejor rendimiento de combustible y los mejores sistemas de seguridad. Queremos que estén es hoy. Visítanos en tu agencia Ford Jacobo Rodríguez Motors, Avenida López Mateos y San Luis. Teléfono 7820222. Te esperamos. Desde ahora, en este 2016, los sábados en tu televisión ya no serán los mismos. Porque desde hoy nos apoderaremos los jóvenes de Super Channel 22. La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con todo lo que tú necesitas. Temas de moda, invitados especiales, reportajes y música. Todo a través de Poder Joven Televisión. Conducido por Diego Herrera, Jessica Ibarra, Orlando Medellín, Jazmín Sánchez y Paul Gama. Así que ya lo sabes, te esperamos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por el nuevo Super Channel 22. El canal que todos vemos. ¡Gracias! 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 27 minutos y serán las 9 de la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 12 grados centígrados, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, ese es nuestro centro de mensajes, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, o bien 78, 22, 8, 15 es línea directa al estudio. Vamos directamente ahora con Salvador González, que nos tiene un reporte muy interesante. Salvador, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Héctor, Sergio, muy buenos días, buenos días audiencia de Super Channel 22, nos encontramos acá en esta parte a la salida del municipio de Piedras Negras, que es el elegido Piedras Negras, aquí precisamente en el parque recreativo que tienen familias de esta parte de la ciudad, donde vienen cada tarde o en las mañanas a hacer ejercicios, traen a los niños aquí a jugar, un ambiente o un centro recreativo completamente familiar, pero hay un detalle en toda situación o en todo tipo de lugares, hay detalles. En ese sentido, el detalle aquí es los contenedores de basura. ¿Qué pasa con estos contenedores de basura? Bueno, primero que nada, vamos a platicar con el gestor de programas sociales de esta parte del ejido, Piedras Negras, Margarito Ojeda González, que nos acompaña en esta mañana. Margarito, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Salvador, ¿verdad? Como tú has dispuesto a mencionar, ¿verdad? Y bien es cierto, es un área recreativa, ¿verdad? Que podría tener otra imagen, otro matiz, ¿verdad? Entonces, ahorita, por medio de este conducto, de este medio, hacemos un llamado, ¿verdad? Ahí al Departamento de Ecología, para que voltee también para acá, ya que aquí también se genera un impuesto, ¿verdad? Que por derecho, ¿verdad?, a los habitantes de esta comunidad, pues merecen, ¿verdad?, que tenga esta plaza, otra imagen, ¿verdad? Y si bien es cierto, como dice, los contenedores, ahorita los miramos, ¿verdad?, que están saturadísimos de basura. Y de igual manera, también quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, que habitan alrededor de esta comunidad, de esta plaza, que cuando vean personas, porque si bien es cierto, estoy viendo basura, que no es basura de la plaza, ¿verdad? Cuando conocemos la basura, se distingue, ¿verdad? Entonces, yo por este conducto hago un llamado, ¿verdad?, también a aquellas personas que, pues, saben que cada tercer día pasa por aquí un camión recolector, y saben ellos de que esta basura, pues, no se ve bien aquí en la plaza, ¿verdad?, que seamos y tengamos esa cultura de sacar la basura en los días pertinentes para que el camión, ¿verdad?, y el recolector, pues, haga lo que tiene que hacer, ¿verdad?, y que cada uno de nosotros también seamos responsables, que estamos responsables, ¿verdad?, para que esto, pues, tenga otra imagen, ¿verdad?, y, pues, también seamos, este, recíproces con el gobierno, ¿verdad?, en ese aspecto, de que ayudemos, ¿verdad?, porque si bien es cierto, ¿verdad?, si nos unimos, las cosas van a ser diferentes. Muchas gracias, Margarito. Bueno, pues, echa la voz, precisamente, del gestor de programas sociales, Margarito, le voy a comentar y le voy a mostrar unas imágenes, esto, Sergio, miren nada más, como él bien lo señalaba, este tipo de basura no es propio de la plaza, miren nada más de un, de un, de una bebida espumosa, y aquí, acá vemos también otros tipos de basura, pero bueno, aquí están los contenedores de la plaza de elegir piedras negras, ahí lo vemos, completamente saturados, esto, Sergio, y si le caminamos, aquí por donde camina la gente, por el pasillo donde vienen a caminar cada mañana, a hacer ejercicio, ejercicio física, bueno, y vamos caminando, porque te voy a mostrar el otro contenedor, un segundo contenedor que también está completamente saturado, da mala imagen, aparte, todo el mosquerío que aquí se genera, derivado de estos contenedores, que están completamente abandonados, ahí vemos el segundo, y con este nos vamos, con este contenedor nos vamos, es el segundo contenedor que encontramos aquí, completamente saturado de basura, y esto es lo que piden vecinos de este sector, a través del centro de mensajes, nos comentaban, por medio del departamento correspondiente, que es este, el encargada, o la encargada de las clases públicas, la ingeniero Teresa Molina, podría venir aquí a este lugar con las cuadrillas, y realizar el retiro de estas, de toda esta basura, y ponerles las famosas bolsas negras, y así, bueno, evitar un poco este foco de infección que se tiene en esta plaza pública, esto, Sergio. Lo grave ahí, Salvador, es el tema del primer contenedor, cuando tú te encuentras con la caja del 12 pack, o del 24, pues quiere decir que ahí abrieron la cerveza, y que ahí hicieron el depósito de la cerveza, seguramente en una hielera, etc., sobre todo porque está el centro de, la tienda de conveniencia ahí muy cerca, ya la pudimos apreciar también, pero es grave porque esa es una plaza, hay juegos para niños, y la familia es el único espacio que tienen en aquel lugar para, pues divertirse, para pasar el tiempo en familia, y los contenedores, lo podemos ver, pero tú que estás ahí, puedes también sentir el olor fétido de estos contenedores de basura, chava, ¿cuánto tiempo tendrán? Ya son tres los que nos muestras, y tres llenos, ¿eh? Ahí van tres, y nos vamos a ir con el último. Tres de tres. Si me lo permite, si el tiempo nos alcanza. Adelante, señor. Vamos a ir con el último que está allá al fondo, es un cuarto contenedor que también está saturado, y cuando se empieza a llenar y ya no le cabe, la misma gente lo aplana, y empieza a compactar en este mismo contenedor metálico, y ahí le empiezan a echar toda esta basura, este sería el cuarto contenedor, mira nada más, aquí las condiciones. En el béisbol sería de 4-4. Bueno, pues... Acá también, mira, ya la basura ya no alcanzó y lo aventaron al suelo. Así es, y ahí vemos, o sea, mire nada más, te voy a mostrar, voy a meter la mano aquí, te voy a mostrar, mira esto, Sergio, son... Ten cuidado, hombre. Pero aquí también vemos ropa. No, hombre. Mira nada más lo que nos encontramos aquí, esto, Sergio. Ah, qué bárbaro. Mira. ¿Qué es eso, eh? Esto es una... Un whisky o tequila, ¿qué es? No soy experto en bebidas... No, yo sé que no, yo sé que no. No, no te gusta eso a ti, me queda claro. Valle Viejo. No, pues... Es un tipo de tequila, Valle Viejo, y así les cargamos, encontramos hasta ropa, eh. No, hombre. Hasta ropa encontramos aquí, que no son propios de la plaza, que estos vienen de algún otro domicilio, aquí a la redonda, no sé de qué domicilio vendrán, pero ahí está toda esta basura, y todo este tipo de desechos nos encontramos en estos contenedores de esta plaza de elegido, de elegido Piedra Negra. Es que sería algo normal encontrarte ahí alguna lata de refresco, alguna bolsa de frituras, porque es una plaza, pero no encontrarte cerveza o botellas de este tipo en la plaza pública. Eso es lo grave, chava. Exactamente. Exactamente, y por eso el llamado insistente al centro de mensajes de parte de estas familias para dar a conocer esta problemática y que se atienda, y también el llamado a los vecinos, si ven a algunos vecinos de aquí de la redonda o saben quiénes vienen a desechar esto, los que los denuncien también, a ver si les da un poco de vergüenza, porque no pueden venir a tirar este tipo de envases a estos contenedores. Es correcto. Chava, te agradezco mucho tu reporte. Muy bueno, por cierto. Gracias, Chava. Buenos días y salud. Sí, salud. Agua, no te vayan a levantar por andar en vía pública. Gracias, Chava. Buenos días. Buenos días. Veinte minutos y serán las nueve de la mañana. Ya llegó la policía ahí, nueve de la mañana. Bueno, nos llega a nuestro centro de mensajes. Entonces, esta semana tuvimos el tema de los taxis, el tema del taxi fuerte. Y entonces uno pensaría que el servicio de los taxis mejoraría. Pero mire esta imagen que nos envían al 878-122-2222. Este es un taxi con el número ST471. Así lo decía don Julio César Cruz del Taxis Unión. Y mire usted al pequeñito que va arriba del taxi. O sea, lo llevan arriba de las bocinas, van dos personas y el niño ahí. Es un riesgo que este menor vaya ahí. Primero, por la incomodidad que trae el niño. Segundo, porque va dormido. Imagínese usted algún percance, algún choque, algún choque alcance. El primer impacto que va a recibir el niño va a ser con el vidrio. Y no trae ninguna protección. No tiene... Y los papás están ahí sentados. Y son cuatro personas en el asiento de atrás. Ahí vemos a las tres personas sentadas. Se les ve la cabeza. Y el niño cuatro. Y adelante cinco y seis. O sea, va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas en un taxi. El taxi es el ST471. Ahí se lo pasamos al costo a Javier Díaz Marchand, a Susana Camarillo, que están encargados precisamente del tema del taxi fuerte. A los inspectores, por supuesto. Que hagan algo. Ahí está la gráfica. No estamos inventando nada. Se las mandamos con mucho gusto para que se sancione a esta persona. Porque solamente con la sanción es cuando van a entender estas personas que no llevan muebles, no llevan mercancía, no llevan animales, llevan personas. Y si el chofer no toma cartas en el asunto, es porque no le interesa cuidar esa concesión y porque no le interesa cuidar la integridad física de quienes van en el interior del taxi. O sea, tú súbete, vámonos, cuántos traes, súbete, mientras quepan, a mí no me afecta. Y eso es incorrecto. Ahí está la imagen. Diecisiete minutos y serán las nueve. Y hablando de accidentes viales, ayer nuestro compañero Ricardo Bueno hizo un reportaje sobre la cultura vial. Y esto fue lo que hizo. Aspectos como llevar puesto el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, respetar los distintos señalamientos, son cuestionamientos que en muchos casos no respetamos los automovilistas en México, teniendo como saldo cientos de accidentes que en muchos casos pueden terminar trágicamente. Por ello, la Secretaría de Transporte en el Estado implementa distintos programas para llevar pláticas de concientización a todos los sectores de la población. Todas las personas que conducen cualquier vehículo deben de portar su cinturón de seguridad. También la gente que los acompaña. Aquellas personas también está prohibido conducir con el celular o ir mensajeando. También parte de las reglas de seguridad vial, les comentamos a la gente que está prohibido conducir en estado de ebriedad. Que tenemos estadísticas muy alarmantes en todo el país, en México. Que los jóvenes entre 14 y 29 años de edad son los que provocan más accidentes viales. Muchos de ellos, desafortunadamente, no llegan a edades adultas porque se matan, matan amigos, conocidos, dejan gente con discapacidad, con secuelas, dejan muchas deudas porque los accidentes viales son muy costosos. Todas las personas deben de saber que los accidentes se provocan entre 2 y 4 de la mañana, estadísticamente hablando y comprobado en todo el país. ¿Por qué? Porque los antros, las fiestas se terminan en esas horas y es cuando se provocan más accidentes viales. Otro aspecto importante es la prevención en las escuelas, ya que en algunos planteles educativos hay quienes se estacionan en doble fila. Esto es una práctica sumamente peligrosa, la cual puede terminar en algún accidente donde se involucren menores de edad. La gente, los padres de familia deben de entender que hay que estacionarse bien, correctamente, descender a su hijo correctamente. Hay lugares prohibidos, no ponerse en doble fila, no pararse en doble fila, descender al niño a mediados de la calle es peligroso. Entonces los padres de familia también deben de tener cultura vial. El celular se ha convertido en un arma fatal al momento de conducir, ya que ocupa la tercer causa de accidente en México, solo por debajo del exceso de velocidad y el conducir alcoholizado. Pues bueno, tenemos estadísticas también que ya aumentó el número de accidentes provocados por ir usando el celular. Ya rebasó a la estadística de accidentes provocados por conducir en estado de ebriedad. La gente ya, todos traen su celular, todos quieren ir hablando, mensajeando, cuando van conduciendo, pues eso está prohibido. No se aparte usted de las estadísticas, conduzca con extrema precaución y ese celular, déjelo a un lado. Pausa y nosotros volvemos. The Fashion Queen Boutique. Seis años de experiencia en el ramo de la moda, manejando los últimos estilos, colores, telas y tendencias en gran variedad de vestidos casuales, elegantes y formales al último grito de la moda. La más grande gama de collares y accesorios en la región, bolsas de marca y carteras, relojes para dama y caballero y muchos artículos más. Todas las prendas y accesorios son exclusivos de The Fashion Queen. Tenemos plan de separado. The Fashion Queen Boutique, siempre innovando para ti. Atrás de la Macroplaza 2. ¿Sabías que mayor grado escolar que alcancen tus hijos tendrán mayores ingresos y mejores oportunidades en su vida? La educación es la clave del éxito y comienza en casa. Lee con tus hijos, juega con ellos y foméntales el respeto a los demás. Tú eres un maestro más importante. Involúcrate en las actividades de la escuela y con sus maestros. Juntos podemos cambiar. Hagamos de cada escuela una casa y de cada casa una escuela. Apóyalos, ayúdalos y acompáñalos. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República. Sexagésima tercera legislatura. Rally Pal Norte. Este sábado 9 de abril prepara tu automóvil porque te hará ganar 4 accesos a Pal Norte y 30 premios más. ¿Qué tienes que hacer? Este sábado 9 de abril lleva tu automóvil al Águila de la Macroplaza a las 6.30 de la tarde porque estaremos recorriendo las principales vialidades de la ciudad. Para más información, estate atento a los diferentes espacios de D-94.5. D-D-94.5. Estación oficial de Pal Norte. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. 11 minutos y serán las 9 de la mañana. Vámonos a los mensajes. Dice, buen día, los felicito por su programa y por tener un canal local que produzca programación local y con temas de interés en la región. Me gustaría que el canal pudiera tener su propia programación sin depender de otros canales. Tenemos una barra programática que sí, no en su totalidad, pero sí tenemos bastantes programas locales. ¿Para cuándo se transmitirán los canales adicionales como lo estuvieron haciendo en un sistema digital? Próximamente, seguramente sí será. Dice Héctor, buen día. Obvio que el seguro quiere ahorrar. Sé que mucha gente se aprovecha, pero ¿tú crees que alguien se quiera accidentar y pelear y batallar con una pensión tan pobre como las del seguro? Creo que el seguro está mal. Bien debería de limpiar la nómina que tiene el IMSS para evitar fuga de capitales. Gracias, buen día. Gracias por su mensaje. Dice, otro mensaje. Dice, ¿por qué no arreglan la fachada del Estadio 123? ¿Qué pasa en Little Fuse? ¿Tienen personal para reciclar cartón? Y sin duda la ciudad está toda descuidada. Es otro de los mensajes que nos llegan. Al 878-122-2222, nuestro centro de mensajes. Y me dicen, y también es WhatsApp, sí, también es WhatsApp. Oye, el tema del taxi me llamó mucho la atención. Si usted ve una cosa así, hay que reportarla. ST y luego el número. De esa forma identifican las autoridades a los taxis que cometen irregularidades. ST y el número. 10 minutos y las 9 de la mañana. Y a esta hora ya se encuentra Jessy Dillon lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Adelante, Jessy. Buenos días. 8 de la mañana ya con 50 minutos. Tenemos una temperatura actual en los 12 grados, 53 grados Fanecate. Hoy tendremos un día soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 31 grados, 87 grados Fanecate. Con mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fanecate. Para mañana viernes tenemos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 29 grados, 84 grados Fanecate. Mínimas temperaturas de 17 grados, 63 grados Fanecate. Y ya para el sábado pleno fin de semana tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 27 grados, 80 grados Fanecate. Mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fanecate. Para el domingo, domingo también tenemos probabilidades de lluvias con un 20%. Tenemos una temperatura máxima, alcanzando los 31 grados, 88 grados Fanecate. Y mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fanecate. El lunes ya inicio de semana tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 33 grados, 92 grados Fanecate. Mínimas temperaturas de 16 grados, 61 grados Fanecate. Nosotros regresamos el día de mañana. El día de mañana recuerden que tenemos una cita a través de Red 22 a las 7 de la mañana. Y nada más en el canal que todos vemos, Canal 22. Que tenga usted un excelente día. 8 minutos y serán las 9. Vamos directamente con Eleazar Ibarra en la vecina ciudad de Golpaz. Eleazar, muy buenos días. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Héctor Sergio? Amigos de Red 22, muy buenos días. Efectivamente, bueno, hay algunos arrestos realizados por tanto el departamento del sheriff del condado de Madrid como de la policía de aquí, de esta ciudad. Como es el caso de José Vicente Maldonado, de 23 años de edad. Él se vio implicado en un incidente menor en la ciudad. Y bueno, al realizar el protocolo de revisión antes de ser detenido, este hombre traía consigo sustancias controladas. Es un delito menor que lo tiene tras las celdas municipales, así como también al señor Alberto Herrera. Este hombre fue canalizado al departamento del sheriff por parte del personal de aduana y protección. Después de que el puente internacional número 2, él fuera defectado con una orden de arresto, precisamente por poseer sustancias y controladas en la ciudad de San Antonio, fue transportado a la casa del condado. Y de ahí posteriormente se han entregado justamente autoridades del condado de donde es requerido. El día de ayer, por la tarde y de noche, se recibió un accidente automovilístico en la carretera El Indio, y el quise con la avenida Industrial. Ahí participaron dos fix-ups particulares. Bueno, en este lugar, el departamento de policía de tuvo a Gilberto Saucedo, como probable causante de este accidente automovilístico. Que tiene 41 años de edad, pero él se encontraba en estado de intoxicación, lo que motivó posiblemente el origen de este accidente. Por último, esta mañana, es un momento, hablamos con dos personas, que llegaron aquí al departamento de policía de nombres, Humberto Delgado y Leo Delgado, vienen a poner en evidencia y tener el apoyo de los detectives para que logren detener o actuar en contra de Maldotado. Es un contratista de esta comunidad, que, bueno, laboran para él o laboraban, pero no les ha cubierto el sueldo correspondiente. Uno de ellos dice que le debe 240 dólares, correspondiente a poco más de 15 días de labores. Bueno, la otra persona dice que le debe cerca de 4 o 5 días y tampoco ha recibido el pago acordado justamente por evitar su trabajo con un carpintero, ayudante también del mismo. Y bueno, piden a la autoridad que intervengan para que se haga justicia y logren la autoridad y cubra lo que ha sido el reporte más reciente. Gracias, Eleazar Ibarra, por tu reporte. Que tengas un excelente día. Al contrario, buenos días. Gracias, Eleazar Ibarra, en la vecina ciudad de Golpaz. Ya está listo el profesor Pedro Vargas, Mister Amigo 2016, con la frase del día, la reflexión, la actitud positiva que siempre caracteriza a nuestro querido Mister Amigo 2016. Adelante, profe. Pues muchísimas gracias y sobre todo buenos días a ustedes que están ahí. Y piense bien, ¿quién respira por usted? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, asuma su responsabilidad y su compromiso de ocúpese más y preocúpese menos. Yo creo que una de las cosas maravillosas de la gente que es feliz es la que está centrada en la vida, tiene sus propósitos, se alimenta bien, descansa bien y se hace responsable y se compromete con las decisiones. Una de las cosas maravillosas y sobre todo muchas de las personas que nos están viendo, respiran por sus hijos, por su marido, por la suegra, por los abuelos, por los vecinos, por las amigas. Pero por usted, ¿quién respira? Nadie. Así que respire por usted y ponga los ojos en su vida. Sea feliz. Hasta la próxima. Gracias al profe Pedro. Yo soy feliz porque hoy es jueves, jueves de Trípoli. Mañana hay asunto grave en la mañana, pero esta noche no. Así que ya nos vamos. Gracias, Jessy, por el pronóstico del tiempo. Ernesto de León, pues ya se fue a trabajar. Le tocó hoy, pues andar... Ah, no, Ernesto Ramírez. Ernesto Ramírez le tocó trabajar hoy. Ya le tocó. Ya ando cambiando apellidos y todo, ¿no? Pero bueno, son los gajes del oficio al estar en vivo. Se vale, se vale, querido Jassiel. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Ah, pero antes de retirarnos, le agradezco mucho a las personas que nos dan a conocer el número para los taxis. Si usted detecta alguna irregularidad, puede denunciarla al 878-78-89999. 8-8-7-8-7-8-8-9999. Ahí puede usted señalar las irregularidades de los taxis. Ya nos vamos. Gracias. Jessy de León, Ernesto Ramírez Rueda y quien les habla, Héctor Sergio Barbosa. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. XHPNW Televisión Super Channel 22 El canal que todos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!